Hola mis amores, espero que estén muy bien, yo soy Jansi y bienvenidos un día más a nuestro canal. Chiquitos hermosos, preciosos, ¿cómo han estado? Una semana ya desde la última vez que nos vimos. Y hoy les traigo el tutorial de este maquillaje de aquí que está súper súper fácil de hacer. Es un maquillaje para otoño-invierno y utilicé tonos rojizos, naranjas, porque son como los tonos en tendencia de esta temporada. Pero antes de pasar al tutorial del día de hoy, quería comentarles una cosilla. Porque muchos de ustedes me han pedido que les deje saludos en el video, o sea, en el siguiente video. Entonces, como no sé realmente la cantidad de personas que quieren esto, se me ocurrió algo. Quiero que vayan a mi Instagram y me sigan. Y los que no saben cuál es mi Instagram, se los voy a dejar por aquí. Y que me sigan en Instagram y que en cualquier foto de mi Instagram, la que quieran, me pongan Vengo de YouTube, porfa, salúdame en tu siguiente video. Y así yo voy a saber la cantidad de personas que quieren esto y ya sé puntualmente a quién tengo que saludar. Y bueno, que si les gustó esta idea, pues me dejan saber en los comentarios. Y aclarado esto, ahora sí, vamos a comenzar con el tutorial. Bueno, mis amores, yo siempre empiezo mi maquillaje utilizando una cremita hidratante. Esta me vino en la bolsita de Ipsy del mes de octubre. Si no viste ese video, te lo voy a dejar en la cajita de información. Y esto de hidratar la piel es muy importante porque deja un aspecto muy natural y como que la base no se te vea muy acartonada. Luego tomé este After Shave de Nivea y lo voy a poner a modo de primer. Y lo voy a difuminar con esta brochita que es como para limpiar la piel, para lavarla. Pero a mí me gusta para poner el primer. Luego vamos a pasar a hacer las correcciones con un corrector verde. Este es de la marca Elias Girl. Y lo voy a poner donde tengo imperfecciones de tono rojo. Luego de hacer esto, voy a pasar con un corrector naranja a disimular las ojeras más oscuritas. Este es el tono que las neutraliza. Y lo voy a poner debajo de mis ojos. Luego vamos a difuminar todo esto muy bien con una esponjita hasta que ya no quede rastros de colores. Y ahora para emparejar el tono de nuestra piel, yo voy a estar utilizando esta base. Esta es de Wet n Wild y es una de las bases de farmacia más buenas que he probado. En serio es súper súper buena y tiene una gran cobertura. Y la voy a difuminar con una brochita de mofeta. Esta la quería utilizar porque era nueva y no la había utilizado. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Estaba realmente buena. Luego vamos a volver a un corrector. Este es en tono amarillito. Y vamos a iluminar los puntos altos de mi cara. Debajo de los ojos. También un poco en la frente. En el puente de la nariz. Como un poco por el arco de cupido. Y en el mentón. Y con una brochita de fibra óptica voy a estar difuminando el corrector que puse. Esta brochita me encanta porque es como muy mini. Es súper pequeñita y me encanta porque para esa zona va perfecto. Luego hidraté mis labios antes de que se me olvidara. Porque siempre lo olvido. Y para sellar el corrector que puse utilicé polvos translúcidos. Pero estos son compactos. No son sueltos. Y lo puse con una brochita en las zonas donde puse el corrector. Y lo voy a dejar asentado por un rato hasta que se hornee mi maquillaje. Luego para sellar el resto de mi cara utilicé estos polvos que son ya más del tono de mi piel. Estos sí tienen color. Y lo puse con una brochita muy gordota que ocupe toda mi cara para hacerlo mucho más rápido. Ahora vamos a pasarnos a las cejas. Utilicé Anastasia Beverly Hills por supuesto como siempre porque me encanta. Vamos a peinarlas. Peinarlas, no peinarlas. ¿Qué me está pasando hoy? Bueno, vamos a peinarlas hacia arriba siguiendo la forma natural de nuestras cejas. Y así mismo vamos a rellenar. Yo no quise hacer como mucho. Simplemente tracé toda la línea natural. Y seguí la forma de mis cejas como de costumbre. Y aquí en el inicio como que saqué vellitos para que se vean más naturales. Ya es hora de retirar el polvo que estaba muy asentado. Lo hice con una brocha muy gordita. Y con el mismo polvo translúcido vamos a utilizarlo como primer en el párpado móvil. Luego de hacer esto vamos a pasar a utilizar la estrella del show. El protagonista de la noche que es esta paleta de Jaclyn Hill. Me encanta porque los tonos son perfectos para esta temporada. El primer tono que voy a estar utilizando es este que es como un tono mostaza. Y lo voy a poner en la cuenca de mi ojo con una difuminadora de Anastasia Beverly Hills. Esta brochita me vino en la paleta de la Modern Renaissance de la misma marca. Y bueno, esto lo voy a poner como tono de transición en ambos ojos. Y quería como una intensidad bien fuerte de ese color mostaza. Así que lo puse como unas dos veces. Luego de la misma paleta el segundo tono que tomé es este de aquí. Que es como un chocolate pero como rojizo. Es como un tono ladrillo. Y con una brocha tipo lápiz lo puse en la V externa de mi ojo. Para esto puse una cintica porque quería que quedara como muy preciso. Como que las sombras no se me fueran para abajo. Sino que quedara como muy muy definido. Y esto lo estoy poniendo ahí para acentuar y enmarcar mucho más el ojo. Y aquí me regresé a difuminar los bordes con el tono mostaza del principio. Luego vamos a tomar este tono naranja. Y esto lo voy a poner ya en el párpado móvil. Como la sombra del maquillaje. Como la sombra principal. Y esto lo puse con una brochita planita. Luego por supuesto retiré la cinta. Y con un poquito de corrector. Limpié los bordes de la colita. Para que quedara más definido y más limpio. Luego tomé estos dos tonos chocolates de aquí. Estos dos tonos marrones. Y los mezclé. Y con una brochita plana. Los llevé a las pestañas inferiores de mi ojo. Para darle definición. Y que se enmarcaran. Y para que esa zona tuviera algo de color también. Luego de hacer esto. Por supuesto pasé a enchinar pestañas. Porque yo no las tengo tan rizadas. Y con una máscara. Esta es de Tarte. Pues las definí mejor. Las maquillé. Y bueno. Pues todo lo que hace la máscara de pestañas. Pues por supuesto yo quería que mis ojos fueran el wow de este maquillaje. Entonces puse pestañas postizas. Y no se los puse muy bien en cámara. Pues porque no se grabó. No sé por qué. Ahora con esta sombra de Milani. Esto es como un tono perlita. Con destellitos. Y esto lo voy a llevar al hueso de las cejas. Para resaltarlas. Y como para que el arco se note muchísimo más. Y se vean súper arqueaditas hermosas, preciosas. Luego de hacer esto. Pasé a utilizar este bronzer que amo. El Hoola de Benefit. Y con una brochita de contornos. Voy a contornillar mi rostro. Valga la redundancia. Este es de Elf creo. Y me encanta porque tiene justamente la forma perfecta. Para que encaje en el hueso. Y luego con una brochita más finita. Definí la nariz. Ahora vamos a pasar a utilizar otro producto de Tarte. Que es este blush de aquí. Me encanta porque tiene un color rosadito. Pero no tan chillón. No tan potente. Y lo puse con una brochita muy gordita. Luego pasé a mi parte súper favorita de todos los maquillajes. Que es iluminar. Porque me encanta hacer como una bola de discoteca que brilla. Porque nadie brilla más que yo. No es cierto. Y esto lo puse en el pómulo. En los puntos altos de mi cara. El puente de la nariz. El arco de cupido. Todas esas cosas que nos encanta iluminar. Luego pasé a utilizar este lipstick. No, este lipstick no. Este es un lip liner. De Wet n Wild. Y es un poquito más oscuro que el labial que voy a utilizar. Entonces esto lo hice para que los labios resaltaran un poquito mejor. Luego utilicé este lápiz de aquí. Este lipstick en barra. Y lo rellené. Todos mis labios. Y hasta aquí el tutorial. Bueno mis amores. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Porque en realidad lo hice con muchísimo amor para todos ustedes. Y porque ya llevaba como 7 semanas sin subir un tutorial de maquillaje. Y esta es mi vida entera. Ya no pude esperar más. Espero que les haya gustado. Si fue así no se olviden porfa de regalarme un like. Y de suscribirse. Muy importante. Muy importante. De suscribirse al canal por ahí abajito donde dice suscribirse. Recuerden que tengo redes sociales. Que son Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. En todos me encuentran como ya en Serencivia. Pero siempre, siempre, siempre. Les dejo los enlaces directos a mis redes sociales. Ahí abajito también. En la cajita de información. Muy importante también. No se olviden de prender la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise de cuando yo suba un video nuevo. Porque YouTube te está volviendo como loquito. Y una cosa súper, súper importante. Que estamos llegando a los 2.000 suscriptores. Estoy muy contenta, muy, muy contenta. Hagamos que esto pase rápido. Ya no falte tanto. Faltan como 80 y algo. Y vamos a hacer que lleguemos, lleguemos, lleguemos. Así que por favor dile a tu familia que se suscriba. A tu mamá, a tu novio, a tu perro, a quien sea. Que se suscriban a este hermoso canal. Que los amo demasiado a ustedes. Y también compartan el video para que lleguemos a más personillas. Y que más, que más, Nancy. Que más falta, mi amor. Que siempre se te olvidan las cosas. No me acuerdo de lo que se va a decir. Los amo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque están haciendo que mi sueño sea realidad. De poquito en poquito. De personita en personita. Pero es muy importante para mí. Gracias por estar suscríbete a este canal. Ay, estoy feliz. Porque ya casi somos 2000. Y eso ha sido todo por hoy, mis amores. Los amo un montón. De aquí a la luna y de regreso. Unas 35.500 millones de veces. Más o menos. Y en fin. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Subtítulos por Jnkoil. 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 ¡Gracias!